Raulito, con fuerza muchacho, siga moviendo a la Marta, movente Matista, movente Matista, movente Matista, movente Matista, movente Matista A ver, los pibes si te ayudan con esto, que dice la Marta Se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para Se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!